Se acerca la Navidad, dicen, y John Biden, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, está listo para perdonarle la vida al pavo. Vladimir Putin, junto con el patriarcado, está listo para conmemorar la Navidad 2023. Por otra parte, Blodomir Zelensky se prepara para tomar la cena navideña junto con su familia. Después de un millón de hombres y mujeres muertos en esa guerra por parte de Ucrania, 500 mil soldados, hombres y mujeres rusos que han perecido en estos combates. ¿Cree usted que estos líderes deben aprender una gran lección? ¿Sabía usted que en las Sagradas Escrituras está el plan definitivo para detener esta guerra? Quédate con nosotros. A través de este estudio te vas a sorprender de datos importantes y verlo hasta el final, porque es que definitivamente te vas a sorprender. Bienvenidos de vuelta. En primer término, quiero compartir con ustedes datos asombrosos. ¿Sabía usted que en el 2022 el presupuesto mundial con relación al área militar fue de 2 billones.5? Si nosotros en este momento pidiéramos esa cantidad en billetes de un dólar, fueran tantos billetes que colocándolos uno detrás de otro, llegara de la tierra a la luna. Imagínense ustedes, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, es tanta cantidad de dinero, 2.5 billones de dólares, que si nosotros pidiéramos esa cantidad en billetes de un dólar, uno tras uno, diera nueve vueltas alrededor del globo terráqueo. ¿Te imaginas la cantidad de tanto dinero? En segundo término, quiero que consideremos puntos importantes y aquí voy a tocar una nota muy perturbadora. Hablemos del caso humanitario que enfrenta la nación de Haití. Nuestros hermanos sumergidos en la más profunda miseria y aún la ONU, encabezada por Estados Unidos de Norteamérica, no se pone de acuerdo para darle una ayuda realmente sustentable. Estados Unidos ha ofrecido 65 millones de dólares para ayudarle inicialmente y después prometen 100 millones más para que lo administren junto con Nigeria para así tomar una fuerza de reconstrucción del país. Pero piensa usted que realmente 165 millones de dólares pueden paliar esa necesidad tan profunda que viven nuestros hermanos haitianos mientras se gasta tanto en guerra, mientras se coincide un plan de guerra tan sustentado por finanzas. ¿Por qué hacia la parte humanitaria se destina tan poco? ¿No es un doble rasero lo que estamos hablando? Una batería antiaérea patrio donada por Estados Unidos a Ucrania cuesta 1.1 millardos y cada cohete disparado tiene un valor de 3 millones de dólares. Es decir, que con solamente 40 cohetes patrios lanzados es lo que se le quiere dar a nuestros hermanos haitianos para que salgan de la más profunda miseria. ¿Cree usted que eso es realmente la justicia de Dios? ¿Cree usted que realmente eso es tener a Jesucristo en el corazón? ¿Cree usted que realmente eso es conmemorar la Navidad? Es que definitivamente algo se debe aprender de este conflicto que está quitándole la vida a tantas personas y dejando una muestra de la injusticia y el doble rasero de la casta política y financiera del mundo. En estos días fuimos sorprendidos por una noticia esperanzadora. Este joven youtuber MrBeat con solo 25 años en el continente africano ha hecho 100 pozos de agua para que sean sustentados 500 mil personas. Cada pozo de agua con un costo aproximado de 25 mil dólares. Es decir, este muchacho gastó 2 millones y medio de dólares para darle una ayuda sustentable en agua a 500 mil hermanos africanos. ¿Algo se puede aprender de esto? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, con solo 25 años, un muchacho que no maneja muchas finanzas puede hacer algo. Ha ayudado escuelas, ha ayudado hospitales, ha sustentado niños, ha fortalecido a los jóvenes para que ingresen a la universidad y promete hacer puentes y carreteras para ayudar a nuestros hermanos que comercializan en los campos africanos. Un gran ejemplo a seguir. Ahora, algo se debe aprender y es aquí la fuente inagotable de enseñanza a través de las Sagradas Escrituras. A todas aquellas personas que se preparan para conmemorar la Navidad, prepárense junto con nosotros a estudiar las Sagradas Escrituras para que aprendamos el plan perfecto de Dios, para que todos estos conflictos cesen y que realmente entonces empiece la humanidad a tener la dirección del bendito Santo de Israel. Dicen las Sagradas Escrituras que se promulgó un edicto de Augusto César. Todos debían empadronarse. Y nuestros hermanos, José y María. Ya entonces María encinta para dar a luz, fueron a Belén para así cumplir con la ley terrenal. Es muy importante que entendamos que en ese trayecto fueron dirigidos por Dios. Y dice entonces las Sagradas Escrituras que al llegar a Belén no se encontró posada donde ellos pudieran estar cómodos y tuvieron entonces que ir a un pesebre. Vino el momento del alumbramiento y nuestra hermana María trajo al Salvador del mundo. Y aquí hay un acontecimiento celestial importantísimo porque dicen las Sagradas Escrituras para dejarnos testimonio que un ángel se les apareció a pastores estando en el campo. Y quiero enfatizar ahora en la bendita palabra del Señor en el capítulo 2 de Lucas versículo 8 al 14. Por favor, lea conmigo y escuche y lea esta magistral enseñanza de parte de Dios. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este mensaje definitivamente es liberador. Y aquí está la fórmula celestial para que los conflictos y las guerras en el mundo cesen realmente. Oído al tambor. Dicen las sagradas escrituras que el ángel se le apareció a los pastores en el campo y le dijo no temáis porque os doy nueva de gran gozo. Y esas buenas de gran gozo es que hoy os ha nacido en Belén el Cristo el Señor del mundo. El gran salvador de la humanidad. Hoy muy importante que enfaticemos en el hoy. Hay personas que se preparan para conmemorar la Navidad el 25 de Diciembre de una manera formal. Pero se olvidan que es hoy lo importante. Cristo debe nacer hoy en cada corazón. El mañana no lo sabemos. Es el día de hoy donde debemos priorizar. Cristo quiere nacer hoy. Querido amigo, querida amiga, el Señor quiere nacer hoy en tu corazón. Hoy es el día de recibirle. Hoy es el día como se dice que Cristo es la Navidad del mundo. Hoy es el día de recibir al Cristo en tu vida para que realmente puedas disfrutar de una comunión con Dios y entender querido hermano, querido amigo, querido líder del mundo, que Jesucristo está para ayudarte y para darte las luces suficientes para que hagas las cosas correctamente conforme está escrito en las sagradas escrituras. No hay evidencia, no hay certitud en las sagradas escrituras que Jesucristo haya nacido el 25 de Diciembre. Esto es mera religión y meras costumbres de un mundo que definitivamente no le ha amanecido. Ahora, cuando nosotros oímos el mensaje liberador que viene del ángel ser celestial, él nos dice hoy os ha nacido el Cristo, el Señor, el Salvador del mundo. Pero mientras el ángel daba detalles que lo iban a conseguir en el pesebre envuelto en pañales, dicen las sagradas escrituras que una comitiva celestial, huestes celestiales rodearon aquel maravilloso escenario y empezaron a decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y quiero que aquí hagamos un inciso importante, porque la palabra gloria viene del término griego dosa, Dios, organización, equis, amor. Y denota glorifícalo, honralo con toda tu vida. Los ángeles decían gloria, dosa, honralo, porque el primer mandamiento, el más grande mandamiento es este. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Maravilloso. Debes honrarle, querido hermano. Debes honrarle, querida hermana, amigo, amiga, líder del mundo. Glorifica realmente a Dios con cada paso que das. En cada rol que desempeñas, glorifica a tu Señor. Pero dice gloria a Dios en las alturas. Y el término altura viene del griego juxistos, que denota el más alto, el más sublime. Glorifica al más alto, al más sublime. Entrégale realmente tu vida. Entrégale realmente tu corazón, para que puedas entender cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Pero no se queda allí el mensaje celestial, sino que el Señor dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Paz para los hombres de buena voluntad. El término paz viene del griego eirene y denota prosperidad en unión. De manera tal que tienes que propiciar la unidad. Ahora piensa en esto. ¿Qué tienen que ver las guerras con paz para los hombres de buena voluntad? ¿Qué tienen que ver los conflictos armados, donde se derrama tanta sangre de inocentes? Hombres que definitivamente lo están perdiendo todo. Mujeres que lo están arriesgando todo. ¿Eso tiene que ver algo con eirene? ¿Paz y prosperidad para los hombres juntos en armonía? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios lo que quiere es que realmente tú lo honres en todos los ámbitos de tu vida? Debes honrarlo allí en tu oficio. Debes honrarlo en tu profesión. Debes propiciar la unidad, el amor. Debes propiciar la armonía y la prosperidad delante de tu prójimo, porque este es el gran y segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mensaje lo dirijo también para los líderes del mundo. Sé que son muy importantes y quizás no tengan el tiempo para oír mis palabras altisonantes, pero si por alguna razón les llegase, quiero dirigirme con mucho respeto. Es el momento de honrar realmente a Dios. Si tú dices que eres cristiano, si tú dices realmente que tienes al Salvador del mundo, da prueba fehaciente que Jesucristo vive en tu vida y empieza a abonar para lo correcto. Empieza a ser realmente un hijo de Dios. No esperes el 25 de diciembre para conmemorar la Navidad. La Navidad nace hoy en tu corazón. Cuando decides hacer lo correcto, cuando decides hacer conforme al propósito divino, cuando permites que Jesucristo entre en tu corazón y operes conforme a su voluntad. Yo les amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto. Paz y Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!